Cuando empiezas a volverte consciente, ¿te vuelves consciente de tus propios patrones? Comienzas a darte cuenta de tu comportamiento. Puede que no seas consciente de ello necesariamente en el momento en que ocurre, pero muchas personas que están comenzando a despertar, se dan cuenta, por ejemplo, después de haber hablado o actuado de manera inconsciente, de haber tenido un comportamiento reactivo, de repente, se vuelven conscientes. Oh, eso fue lo que hice. Me dejé llevar completamente por la ira. Me dejé llevar completamente por mi reacción exagerada. Dije cosas a esa persona que en realidad no quería decir. Simplemente salieron de mi boca. Incluso puede que haya llegado a ser violento físicamente. ¿Cómo pude haber hecho eso? Muchas personas que están despertando experimentan estos momentos en los que comienzan a juzgarse como no lo suficientemente buenos. Esto es algo que hay que observar cuando, al comenzar a despertar, te conviertes en un observador de ti mismo en mayor o menor grado. Ya no estás totalmente identificado con lo que surge en tu mente, con las palabras que salen de tu boca, o con las acciones que realizas. Si estás completamente identificado con todo eso, no hay el menor espacio de conciencia. Es algo que forma parte de la evolución del ser humano. Incluso en la actualidad, hay millones de personas atrapadas en su sentido egoico del yo, de tal manera que son incapaces de sentir o percibir la realidad de otro ser humano. La palabra que necesitamos usar aquí es empatía, que está estrechamente relacionada con la compasión. Aún existen muchas personas en este planeta, tan atrapadas en su sentido egoico del yo, que no son capaces de empatizar. Por otro lado, hay muchas otras personas en las que la empatía está presente en mayor o menor grado. Sin empatía, por supuesto, no puede haber compasión. Esto es especialmente importante cuando hablamos de compasión en referencia a otros seres humanos o a otras formas de vida. Pero por un momento, hablemos sobre la compasión hacia uno mismo y lo que eso significa, especialmente cuando comienza a despertar la conciencia en ti. Ahora bien, no tiene sentido hablar de compasión hacia uno mismo, a personas que son completamente inconscientes. Cuando hablamos de compasión, implica que ya hay algo de conciencia en ti. Eres consciente de ti mismo, de tu comportamiento, y experimentas diferentes niveles de conciencia en distintos momentos de tu vida, día tras día. Te das cuenta de que hay momentos en los que estás inconsciente, y usualmente despiertas después de ellos y dices, oh, me dejé llevar por mi cuerpo de dolor otra vez. Para muchas personas esto puede convertirse en una fuente de sufrimiento, porque se juzgan como no lo suficientemente buenos. Incluso pueden desarrollar una relación hostil hacia los aspectos más inconscientes de sí mismos, hacia sus propias imperfecciones. La compasión hacia uno mismo significa darse cuenta de que todavía hay áreas en tu vida en las que eres inconsciente, y aceptar eso. Perdónate a ti mismo. El perdón está relacionado con estas cosas. Empatía, compasión, perdón. Perdónate por tus momentos de inconsciencia, o por las cosas malas que hayas hecho en el pasado. Muchas personas me han preguntado ¿qué hago con las cosas que hice en el pasado cuando no era tan consciente o estaba completamente inconsciente, y ahora las lamento? La manera compasiva de manejarlo es reconocer que, en ese momento, no podías haber actuado de otra manera, porque tus acciones reflejaban tu nivel de inconsciencia, o conciencia en ese entonces. Ese reconocimiento es compasión. Te perdonas a ti mismo, en lugar de construir una identidad a partir de tu inconsciencia pasada y decir soy ese tipo de persona. Eso es solo una construcción mental. En lugar de convertir tu inconsciencia pasada en una identidad, reconoces tu comportamiento de aquel tiempo como inconsciente. Era una manifestación de la inconsciencia colectiva que está presente en la psique humana colectiva. Al no hacer de ello una identidad, te das cuenta de que eso no es quien tú eres esencialmente. Te vuelves compasivo contigo mismo. Esto también se aplica al presente. No debes imponer demandas imposibles de perfección sobre ti mismo y luego culparte si no las cumples. Siempre habrá áreas en tu vida que no serán perfectas en el nivel de la forma. No puedes ser un ser humano perfecto a ese nivel. Siempre habrá cosas en las que eres bueno y otras en las que no. Eso está bien. No importa cuán consciente seas. En el nivel más profundo de quien eres ya hay perfección. Ya eres perfecto, completo, íntegro a ese nivel más profundo. Pero en el nivel exterior siempre habrá imperfecciones y debes tener compasión hacia ti mismo en lo que respecta a esas imperfecciones. Esto no significa que te entregues a comportamientos que sean dañinos para ti o para los demás y digas Está bien, soy compasivo conmigo mismo así que seguiré emborrachándome tres veces a la semana y golpearé personas porque soy compasivo conmigo mismo. Eso no es de lo que estoy hablando. No puedes ser compasivo mientras infliges sufrimiento a los demás si lo reconoces ahora. Si ocurrió en el pasado eso es diferente. Hay ciertos comportamientos que necesitan ser rectificados a través de la conciencia y la presencia.